A la conclusión del partido, tras esta importante victoria conseguida por el Alba IBS Club Baloncesto 3, vamos a hablar con dos de los protagonistas del encuentro, dos de los jugadores que son incorporaciones para el equipo de esta nueva temporada y que han ofrecido hoy un gran rendimiento, Federico Ristore y Juan Manuel Cebolla. Enhorabuena por este gran partido y esta gran victoria, muy trabajada y bueno, desde principio a fin, ¿no? ¿Cómo habéis visto el partido? Pues la verdad que hemos empezado con mucha fuerza, fallando pocos tiros y defendiendo mucho. La defensa ha sido clave para dejar a esta gente en pocos puntos y que no siguiera nuestro ritmo de ataque como hemos estado todo el partido, hemos estado atacando, atacando y eso. La defensa ha sido la clave de la victoria esta tan grande. Para Federico Ristori, además de la victoria, máximo aceptador del equipo y del partido. Bueno, yo creo que mi anotación refleja el buen partido que hemos hecho porque es que no sé si se ve en las estadísticas la cantidad de asistencia y segundos pases que hemos dado siempre buscando al jugador que estaba más en racha. Hoy me ha tocado a mí ser el que más puntos he metido, pero mañana puede ser Juanma, el día siguiente puede ser Chubic, otra incorporación nueva. Es una de las dinámicas que queremos hacer este año que es pasar el balón y no tener un jugador determinante porque a la hora de partidos complicados y nos paran a ese jugador no hacemos nada. Queremos ser un bloque común que vaya siempre para arriba. Bueno, ha merecido la pena el fichaje por el club baloncesto trea, ¿no? ¿Por qué decidisteis fichar y cómo veis el futuro en este equipo? Pues la verdad, yo decidí fichar por la cantidad de buenos jugadores y de buen rollo que había aquí. Que siempre se puede aprender de, por ejemplo, Andrés Sejada, que ya es un veterano de la liga, que lleva mucha experiencia y todo, y de aprender como tanto de Fede, como de Alejandro, como de Adrián, de cualquiera se puede aprender cosas y por eso vine aquí, es mi primer año senio y por eso estoy aquí. ¿Fede? Yo, bueno, primero por cercanía, porque el año pasado estuve yo en Zimbis por tema de familia, estudios y tal, y aparte porque yo aquí tengo muy buenos amigos, sé la dinámica que lleva el club, sé que es un club que si consiguiésemos, ojalá lo consiguiéramos el ascenso, se pagaría y ojalá vea el año que viene jugar el Le Plata con Nutrera y sobre todo el bloque que están formando desde hace ya varios años que llevan aquí en la categoría. Como he visto hoy, el equipo ilusiona para esa temporada y para ese reto del posible ascenso, ¿lo veis posible? Hombre, me da un poco de miedo porque el año pasado, por ejemplo, le pasó a Algecira, que en la primera fase lo hizo bastante bien, no tenía apenas competición y después en la fase de ascenso se vio más flojo porque no estaba acostumbrado a competir. Nosotros tenemos que estar a nuestro ritmo, sin importar los rivales, hacer nuestro juego y ya, hombre, una vez que pasemos a la fase de ascenso es solo soñar y tener un poco de suerte, pero nosotros lo vamos a pelear seguro. ¿Cómo va el ambiente en el equipo? Bueno, el ambiente es muy bueno, hay buen trabajo en el equipo, nos lo pasamos bien y hay muy bueno yo tanto dentro como fuera de la pista y eso es clave para determinar un partido como este. Hoy poquita afición, menos que lo que va a haber en los partidos de liga, pero ruidosa, ¿no? ¿Se notaba en la pista? Sí, se notaba mucho. Después, cuando hemos empezado a hacer jugadas más espectaculares como el mate de Chuby o algún que otro triple de este, que parece que tiene un pacto como el diablo desde la línea de tres, pues ya se escuchaba algún rumorcillo, algún sonidillo en la grada y yo espero que este año hagamos disfrutado mucho y yo estoy seguro que conforme vayamos ganando muchos partidos la gente empezará a escuchar que hay un equipo que está dando guerras en el Liga E para que pueda ascender y va a empezar a llenarse el pabellón seguro. ¿Cómo lo ven? Yo también, yo igual, o sea, la grada, yo estoy acostumbrado, vengo de un club donde somos más o menos como este, de pueblo, que hay mucha afición y espero que esto se llene de verdad en los partidos importantes que lo necesitemos. Bueno, pues muchas gracias y enhorabuena por la victoria. Muchas gracias. Gracias.